No te quieres enterar Que te quiero de verdad Desenterar No te quieres enterar Te quiero de verdad Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquillito de amor Yo no te lo daré Porque no te quiero verte Porque tú me haces caso ni te afiaras De mi pobre corazón Búscate una chica, una chica yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que te despejo al color blanco Y las flechas de color Una chica yeye, una chica yeye Que te compreta como yo No te quieres enterar Yeye yeye, te quiero de verdad Yeye yeye, y vendrás a pedirme y a robarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica yeye Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica yeye 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 Búscate una chica, una chica yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que te despejo al color blanco Y las flechas de color Una chica yeye, una chica yeye Que te compre como yo Yeye yeye, te quiero de verdad Yeye yeye Y vendrás a pedirme y a robarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica, yeye 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 Que sea tu chica, tu chica, tu chica Forever, 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 forever Ay no, 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 Ay ¡Gracias! Yo tengo que decir que no te abrera Ela, Ela, Ela Él, ai, ai, ai ¡Hace más que abrera, Ela, 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 ai, ai, ai ¡Hace más que abrera, Ela, Ela! Eh, 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 Eh Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré A la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Venga, me atendré, firme mis convicciones No importaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Estoy cansado De salir de noche y de ver siempre a mi magente Estoy flipando De que la gente se invente, cuente y luego reinvente No importado En el sofá de mi casa verde se está caliente Amaestrados Vamos al mismo sitio todos aunque lo inventen Mirando De que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado De que me pongas esto es una música indiferente Yo quiero estar En tu barrito con zapatillas Que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre y lo mismo La misma historia y quiero cambiar Me da para ganar tanta alegría Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, mi libro Con el mío y me siento y no puedo amargar Soy blanco De que me digan si no es patista No puedes pasar Solo hay tres cuatro Tenemos todas, super, pero guay Tú me lo verás Hemos rotado Ahí veo el limitado Y ahora toca esperar Y no hay nada de mutado Y tus coches Hay una lucha municipal Y quiero entrar En tu barrito con zapatillas Que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre Lo mismo, la misma historia Y quiero cambiar Me da para ganar tanta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, dime, tronco Yo no veo mi sitio y no puedo amargar Te he apagado el coche Y ahora busco un ticket Ahora, cuando vuelvas a esconderlo Te habrá puesto una receta de recuerdo Quiero entrar en tu barrito con zapatillas Que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo La misma historia Y quiero cambiar Me da para ganar tanta tontería Quiero un poquito de normalidad Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, dime, tronco No veo mi sitio Quiero entrar Un barrito con zapatillas Que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo La misma historia Y quiero cambiar Me da para ganar tanta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, dime, tronco No veo mi sitio y no puedo amargar Y si te preguntan ¿De dónde está tocado? En la tómbola, tojitos